Nosotros seguimos por supuesto con lo que habíamos anunciado hace unos minutos Vamos a estar hablando de un importante evento Un evento que llega con invitados internacionales Que llega con muchísimos artistas del país también implicados Pero sobre todo un espacio pensado para las guaguas Para los más pequeños y sin lugar a dudas también para toda la familia Para tener los detalles de que se trata esta edición De Laptapi Cuentacuentos en su versión internacional Pues justamente nosotros le damos la bienvenida a Janet Cordero Una de las coordinadoras de esta edición de Laptapi Que ha tenido para bien acompañarnos en el estudio ¿Cómo estás Janet? Bienvenida Muchas gracias, inmensamente agradecida Y bueno decir agradecidos a todos los organizadores Estamos agradecidos por este espacio Janet efectivamente hablábamos antes y detrás de cámara Que es un evento grandísimo que trae muchas actividades Que trae varias sedes Entonces vamos a tratar de ir describiendo de a poco ¿De qué se trata esta edición de Laptapi? Primero vamos a presentarles Un festival internacional de cuentacuentos ¿Qué son cuentacuentos Janet? Bueno, para que tengamos un poquito de la idea Yo me he venido ya en modo cuentacuentos también Para que la gente vaya armándose también Toda la idea de lo que nosotros estamos haciendo El cuentacuentos es una persona que te cuenta un cuento Pero lo hace de distintas maneras No solo te cuenta con la palabra Sino que también puede usar un libro ilustrado Un libro álbum Puede usar títeres También puede usar elementos Puede ser dibujos Puede utilizar pintura también Existen una y mil maneras para poder contar cuentos Pero lo más importante es que mediante el cuento Puedes viajar Entre todos los asistentes Viajamos a este hermoso mundo de fantasías Hermosísimo, Janet Yo decía que es un espacio pensado para las guaguas Así lo dice la invitación Pero también hay lugar dentro de toda la festividad Dentro de todo el programa Para los mayores Vamos a hablar de esas dos vertientes Primero, tienen muchísimas actividades ¿Qué va a estar sucediendo? ¿De cuándo a cuándo va a estar sucediendo? Claro, bueno, primero mencionar que el Aptapi En versiones anteriores Siempre se ha llevado a cabo para todo público Hemos tenido distintos enfoques Pero este año hemos visto el enfoque Que sean los cuentos para las guaguas Es el primer año que lo estamos haciendo Especialmente para nuestro público infantil Y sus familias Pero eso no significa que las guaguas grandes Con canas y con bigotes Nos perdamos de este hermoso festival Igual vamos a tener funciones Que están dedicadas especialmente para adultos Y ahí tocamos directamente la programación En la programación Nosotros estamos llevando a cabo el festival Desde el 23 hasta el 29 de octubre Estamos con muchas actividades Entre talleres Funciones para personas no videntes También para personas sordomudas También tenemos otras funciones de gala Donde los narradores van a estar contando Su montaje Es un montaje especial de cuentacuentos Que están dando también También vamos a tener narratón Donde todos los narradores del festival Incluyendo a los niños Porque este año tenemos niños cuentacuentos invitados Van a estar contando Tanto los narradores nacionales Y los internacionales De todo Yo leía la programación Y realmente es un espacio para disfrutar Como decías en familia, Jané Pero también tiene varias sedes Que ha cogido en esta ocasión en la TAPI Sí, bueno Una de las principales sedes Es el Teatro Municipal de Cámara Norma Merlo Que está justo al lado del Teatro Municipal Alberto Saavedra Pérez En este teatro vamos a estar llevando a cabo Las funciones de gala Van a ser tres noches Donde vamos a estar disfrutando Las presentaciones De todos los invitados Estamos con cuatro narradores Por cada noche Entonces ahí nos pueden estar visitando O si no También pueden asistir a la Gran Narratón Que es la función inaugural Que se está llevando a cabo en el Museo Tamboquirquincho A las tres y media de la tarde El día lunes Entonces nos pueden acompañar ahí Si desean igual Ahí la entrada es gratuita A diferencia del Teatro de Cámara Donde la entrada está Veinte bolivianos La estamos dando Muy económica Para que se puedan venir en familia Porque esa es la idea Por eso lo hemos hecho más económico Para que se puedan venir La mamá, el hijito La abuelita, el abuelito El tío Todos Para que se vengan todos juntos Yaneth Pero no son solamente Cuentacuentos nacionales Hay visitas también Internacionales Que por supuesto No es algo Que sea solo de Bolivia Hay toda una línea Que atraviesa América Latina Y en esta ocasión Tenemos tres medicinas Sí Estamos justo con tres invitados Estamos con Sandra Guzmán Que viene desde Brasil Ella va a estar cantando Y contando También va a venir Jennifer Díaz Desde Lima, Perú Ella se viene con sus libros También Porque ella al mismo tiempo Acaba de sacar Una nueva edición de libros De ese escritor Al mismo tiempo Y también está viniendo Oscar Mosquera Desde Colombia Desde Pasto, Nariño Y él está viniendo También con un poco de circo Entonces cada uno Con su esencia Está viniendo Para visitarnos Y sorprender A nuestra familia A nuestro público querido Qué lindo además Que hayan espacios pensados Para este género Que muchas veces No se conoce No se explota Y uno dirá Ah, es alguien haciéndote un cuento Pues no Es toda una puesta En escena Además de esto Habrá talleres también Sí, vamos a tener dos talleres Uno la está dando Ana Valleta Que es Ana Valleta Es una compañera Que viene desde Cochabamba Ella es especialista En narración para niños Ella cuenta Con títeres Con recortes Con libro álbums Es una capísima Y también está Sandra Guzmán Que está dando Otro taller también Y ambos talleres Están llevando Cada uno Solo un día Pero deberían de aprovecharlo Especialmente los profesores O estudiantes De educación También O cualquier persona Que le interese Este ámbito Porque están contando Estos hermosos talleres Están dando Especialmente Para ese lado Igual cualquier persona Interesada Puede tomar En los talleres Y la programación La encuentran En el Facebook De La Cueva De Cuentacuentos Ahí pueden buscar Todo Porque es gigante La programación Que tenemos Te lo decía Por eso Había que referirlo Justo te iba a preguntar Si estaban en las redes sociales Porque había que referir Algún espacio Donde pudieran revisar La amplia programación Los horarios Las diferentes sedes Que también acoge el evento Porque es importante Que haya un espacio Para los cuentacuentos Para la formación Para la confluencia También de las personas Como tú decías Que se dedican A este ámbito Pues sí Nosotros somos La Cueva de Cuentacuentos Que no solo somos Los organizadores Del festival Sino que Somos un grupo Un colectivo De cuentacuentos Que tiene su propio espacio Que está en Miraflores Y nos encontramos Justo de Seduca Y Arribita Y nuestro espacio Se llama La Cueva de Cuentacuentos Y ahí siempre Están viniendo narradores No solo De nuestra ciudad O la ciudad del Alto Sino a nivel nacional Y también internacional Ahí siempre estamos Y bueno Pues ahora Estamos dando inicio A esta gran fiesta De la palabra ¿Hay tradición De narración oral Acá en el país Yane? Sí hay ¿No? Desde nuestras abuelas Desde nuestros bisabuelos Siempre hemos tenido eso ¿No? ¿Qué niño? Por ejemplo Yo nunca en mi vida Hasta los 15 años Había visto Un cuentacuentos ¿No? ¿Quién imaginaría Que mi abuela Era cuentacuentos ¿No? Porque mi abuela Siempre me contaba Estas historias De la cholita Y el cóndor Del anchancho Del caricari Y ella me decía Aquí abajo Dicen que existe Un caricari ¿No? Y nos contaba Nosotros Y nosotros Nos quedábamos así Como netecitos Bien atentos ¿No? Entonces ¿Quién imaginaría Que cualquier persona Puede ser cuentacuentos ¿No? Y que te dediques A esto Y decir ahora ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo puedo hacerlo Más artístico? ¿Cómo puedo poner No sé Un títere Y hacer un trabajo Más interesante Para un público? Se puede ¿No? Entonces Nosotros Acá en Bolivia Y en cualquier parte Del mundo Hemos nacido cuentacuentos Somos cuentacuentos Aunque no nos demos cuenta Aunque no lo sepamos Decías algo importante Es que tu abuelita Te contaba Cosas que tienen que ver Mucho con la identidad Con la tradición de Bolivia ¿Es también Esta festividad Este encuentro Este espacio Un lugar Para rescatar Las tradiciones Para hablarte de la identidad Para también rescatar La cultura De nuestras naciones Yane Claro que sí No tenemos compañeros A nivel nacional Que en este festival También se van a dedicar A la tradición oral Boliviana ¿No? Entonces Están rescatando También esto Porque imagínate Que los cuentacuentos Olvidemos contar Acerca de nuestra Propia tradición De nuestras raíces ¿No? Y como estamos Con el público Infanto, juvenil Y además con sus familias Entonces es importante Para nosotros Volver a retomar Estas cosas E inclusive Ponerle otro saborcito Más a cada leyenda A cada mito Que se va a ir contando Para que el público Se enriquezca aún más ¿No? Porque a veces uno dice Si he escuchado La historia del Caricari Pero no de esa manera ¿No? O no sabía Que había hecho Esta cosa más ¿No? Entonces Eso hace que la historia Sea aún mucho más interesante Antes de despedirte Y hacerte una petición Que ya me han dicho Los chicos del estudio Quería también hablar Del espacio de inclusión Que es este encuentro Me decías Y también estaba leyendo Dentro de las actividades Que hay Trabajo con personas Que se dedican A la lengua de señas Traducción en lengua de señas Es decir Es un espacio también inclusivo No solamente para los niños Que pueden tener Estas dificultades Sino también para la familia Así es Es por eso que La narratón Está dedicada especialmente A este espacio inclusivo ¿No? Estamos junto con intérpretes Del lenguaje de señas Entonces van a tener A dos personas En el escenario ¿No? Está el cuentacuentos Y al lado Va a estar el intérprete Quien va a estar Traduciendo todo Al lenguaje de señas Boliviana ¿No? Desde ya Ya estamos en ensayos Estamos así Ya todos los cuentacuentos En el festival Preparándonos Para que todo salga impecable Y es un hermoso trabajo Que se está realizando Con los intérpretes Porque Desde ya Los intérpretes Se están practicando Igual los cuentos ¿No? Para que sea Perfecto Para todo el público Que esté ahí presente En la gran narratón Buenísimo Jané Me decían que Tú has venido ya Vestida de cuentacuentos Y que no te podías ir Sin al menos Dejarnos un fragmento Para que las personas También Que no se han acercado Nunca Que no sepan Tengan ya la certeza De que hay que ir A este festival ¿Será posible? Claro que sí Dicen Que una vez Esta Mi mejor amiga Dijo Me voy a casar Ella Era la piña La piña Se quería casar Así que el anuncio Salió en todos los periódicos Piña busca marido Piña busca marido Y saben Al día siguiente Afuera de la casa De la piña Había una gran fila De frutas y verduras Queriéndose casar Con ella No lo puedo creer Piña Tienes que elegir Uno Le decía Ay está bien Dijo la piña Se sentó en la sala E hizo pasar A cada uno De los pretendientes Hasta que Al final del día Escogió A esa fruta Ay pero a mí No me gusta esa fruta Bueno Los gustos de la piña Escogió Al plátano Al plátano Ya bueno Los días pasaron La piña Ya estaba lista Vestida de blanco Y ahí en la iglesia El plátano Vestido Con un traje negro Y con una corbata En moño Él comenzó a esperar A la piña Ahí Estaba el padre Entra la piña Vestida de blanco Tan hermosa Llega al altar Lo ve al plátano Los dos se agarran De la mano Y el padre pregunta ¿Tú plátano Quieres casarte Con la piña? Sí Dice ¿Y tú piña Quieres casarte Con el plátano? ¡Ya me apango! Alguien grita Desde la puerta De la iglesia Todos miran atrás Y ahí Estaba la naranja Y si quieren saber Cómo termina este cuento Los esperamos En el apptap internacional De Cuentacuentos Cuentos para nuestras guaguas Pero Yané Me has dejado Así también Yo también quería saber Cómo terminaba Nomás Los esperamos En el festival Los chicos del estudio Estoy convencido Que también Porque los escuché Aquí diciendo Entonces nada Yané Te agradezco muchísimo La interpretación Además que hayas llegado Hasta Latidos A compartirnos Todos los detalles De lo que será Esta edición De la apptap Y por supuesto A agradecer A todo el equipo Que sabemos que está detrás Trabajando muchísimo Para que sea Como tú dices Un espacio Para toda la familia Un espacio diferente Nomás bien nosotros Agradecidos por el espacio Y esperamos que el público Pueda asistir Los esperamos Estamos convencidos Que sí Y así Le dejamos desde Latidos También la invitación Para que usted disfrute De la apptapi Este festival internacional De Cuentacuentos Que tendrá lugar Desde el 23 hasta el 29 de octubre Para cerrar el mes Como se merece La familia boliviana Un espacio diferente Ya usted lo ha escuchado En la propia voz De Yané Cordero Una de las coordinadoras Nos ha dejado así Súper conectados Con el cuento Ya queremos saber Qué termina Por eso hay que visitar Como decía ella Esta edición De la apptapi Puede referirse también A las redes sociales Que nos comentaba Yané Y por supuesto Nosotros estaremos al tanto De este hermosísimo festival Que ya casi podemos decir Que en pocas horas Estará sucediendo En nuestra ciudad Justo así nos vamos A una pausa Y a la vuelta Pues tenemos más detalles Del ámbito cultural De nuestro país Y el resto del mundo Siga con Avia Yala TV A la TV ¡Siga con Avia Yala TV! ¡Gracias! 10